Oigan, mi mamá me cantaba eso todo el tiempo cuando era niña. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora. Ruiseñor que en la selva, cantando llora. Galla mientras la cuna se balancea. Oigan, mi mamá me cantaba eso todo el tiempo cuando era así. No sé, no sé, no sé, no sé. A na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora Ruy señor que en la selva, cantando llora Ralla mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ella